Las tazas sobre el mantel, la lluvia de la mata Un poco de miel, un poco de miel, no basta El eclipse no fue el parcial y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él Te para tres Música Un sorbo de distracción, buscando descifrarnos No hay nada mejor, no hay nada mejor que casarte para tres Música Y tanto a mi papá